Fernando Araujo tiene una vida tranquila y algo aburrida, trabajando como profe de artes marciales. En sus tiempos libres le gusta pintar, pero aún está buscando su verdadera vocación. Una noche mientras vuelve a casa, Fernando se detiene a fumar bajo la lluvia, y al terminar tira el cigarrillo a la calle, que se lo lleva el agua hasta que cae por la tapa de la alcantarilla. En la esquina hay una sucursal del Banco Río, y mientras lo mira se le ocurre una idea absurda, pero igualmente va hasta el final de la alcantarilla y la explora por dentro. Al día siguiente, Fernando se reúne con su amigo Sebastián, que es ingeniero civil, y le propone robar el banco. Sebastián está pasando por un momento económico muy delicado, por lo que está abierto a la idea, pero le dice que semejante atraco requeriría de muchas máquinas y herramientas, además de gente. Fernando va a hablar con otro de sus amigos llamado De Bausa, pero él no tiene experiencia ni dinero, aunque conoce a un ladrón llamado Mario que es la persona ideal para el trabajo. La escena entonces cambia a Mario, que trepa un edificio y se mete a una oficina, en donde roba el dinero de la caja fuerte. El hombre lo hace parecer muy simple, demostrando que estos robos menores son fáciles para él. Al otro día, Fernando se reúne con Mario en una heladería y le cuenta su idea. Al principio el ladrón parece desinteresado, pero Fernando le convence diciendo que si el atraco sale bien, no tendría que robar nunca más. Entonces, Fernando le muestra a Mario el banco y deja caer una cinta métrica hacia la alcantarilla. Luego, ellos se meten por el sistema de alcantarillado y al encontrar la cinta Fernando lee la medición, revelando que están a solo 18 metros de convertirse en millonarios. Al día siguiente, Fernando, De Bausa y Mario se juntan para seguir discutiendo sobre el atraco. Ellos planean cavar un túnel hasta el banco, e incluso Fernando les muestra un traje que fabricó con sacos de dormir, que los ayudará a esconder su temperatura corporal haciendo que los sensores infrarrojos no los detecten. El único problema es que no saben dónde está la bóveda, por lo que al día siguiente van a investigar. Fernando toma algunas fotos del estacionamiento antes de entrar al banco con Sebastián. Mientras el ingeniero distrae a la recepcionista, Fernando hace fotos del lugar, pero pronto es descubierto. La policía llega al banco y junto al de seguridad lo llevan al sótano para interrogarle. Sin embargo, esto era parte del plan, ya que Fernando aprovecha para observar todo por dentro. Los de seguridad revisan su cámara y pertenencias, pero Fernando había sacado la memoria del dispositivo, por lo que no encuentran nada y lo dejan en libertad. Con la información recolectada, Fernando elaboró unos detallados planos del banco y les indica exactamente por dónde entrarán. Lo único que falta es saber dónde cavar el túnel para llegar, por lo que miden la distancia entre la tapa de la alcantarilla y el banco usando una bici, contando las vueltas que da la rueda, y luego Fernando utiliza sus conocimientos de geometría para calcular el ángulo en el que deben excavar. Además, el hombre revela que el banco tiene todo el dinero asegurado, por lo que ningún cliente sufrirá pérdidas por el atraco. Por la noche, el grupo se mete en la alcantarilla y comienzan a cavar el túnel, y durante el día aprovechan para perfeccionar el plan. Ellos todavía deben encontrar una forma rápida de abrir las 400 cajas de seguridad de la bóveda, ya que usando un soplete les llevaría unas 7 horas en total. Entonces, a Fernando se le ocurre la increíble idea de alquilar una caja de seguridad y estudiar la cerradura. Al día siguiente, Mario va a una sucursal diferente del Banco Río y alquila una caja de seguridad, observando su cerradura en profundidad. Más tarde, ellos suman al plan a un tipo conocido como el gaita, que será el encargado del coche de huida. Sin embargo, la furgoneta es robada, y mientras esperan a Alberto fuera de su casa llega la policía para ver que todo esté bien. Por fortuna ellos consiguen zafar, y luego se ponen a modificar el coche para la huida. El grupo continúa excavando el túnel, hasta que un día se produce un desprendimiento y rompen el taladro. Fernando propone comprar uno nuevo, pero Mario, furioso por haber invertido ya mucho dinero, decide abandonar el proyecto ya que todavía no saben cómo abrirán la bóveda una vez estén dentro. Esa noche, Fernando va a visitar a su novia y juntos contemplan las estrellas. Mientras hablan del universo, a él se le ocurre una brillante idea y corre rápido a casa de Mario para contarle. Fernando le dice que ha encontrado la solución y le explica exactamente cuál es la falla. Resulta que el banco tiene buenas medidas de seguridad para evitar un robo exprés, y también tiene buenas medidas de seguridad para evitar un robo por boquete. Pero nadie creó hasta ahora un sistema de seguridad para el caso en que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, Fernando planea entrar al banco por la puerta principal durante las horas de trabajo, cuando la bóveda esté abierta, simulando un robo exprés. Esto les dará a los policías la impresión de que son solo ladrones casuales, que van tras las cajas de atención al público. El plan es hacer que todos piensen que van a escapar por la puerta principal, pero la policía los acorraló y ahora no pueden salir del banco. Sin embargo, sin que nadie lo sepa, ellos ya habrán huido con todo el dinero por el túnel. Al escuchar esto, Mario queda encantado con el plan y desea volver a formar parte del equipo. En el día del atraco, el grupo conduce hasta el banco y se ponen pegamento en los dedos para ocultar sus huellas. El ingeniero se mete por la alcantarilla, mientras los demás entran al banco y se colocan los pasamontañas. Fernando y Alberto se encargan de la planta baja, mientras que Mario y Debausa van al primer piso. Ellos sacan sus pistolas y ordenan a todos que se tiren al suelo, al mismo tiempo que el guardia de las cámaras de vigilancia avisa del atraco a la policía. Mario roba el dinero rápido de la caja, mientras Alberto va a cerrar el portón del estacionamiento. Cuando la policía llega al banco, Fernando toma de rehén a un civil y simula la huida, pero pronto vuelve a entrar. Con esto han logrado que la policía se confíe y piensen que los tienen acorralados, pero Fernando informa a sus amigos que la primera fase está lista y da inicio a la segunda. Entonces, Mario apunta a una mujer con la pistola y amenaza al guardia de las cámaras para que se entregue o mata a la chica. El guardia no tiene otra opción más que salir y Mario le quita su teléfono antes de soltarlo a la policía. Luego, los delincuentes tapan todas las cámaras de seguridad y Fernando se dirige a un pequeño cuarto, en donde mueve un armario para que el ingeniero pueda romper la pared y acceder al banco por el túnel. Ellos vuelven al auto y toman unos bolsos, con los que se dirigen a la bóveda y comienzan a armar una máquina. De vuelta en el pasado, vemos que el ingeniero construyó una especie de prensa hidráulica, capaz de romper las cerraduras en solo 7 segundos. Haciendo uso de esta potente herramienta, los dos comienzan a abrir todas las cajas fuertes del banco. Afuera, la gente se reúne para ver lo que pasa, mientras que Miguel, el negociador de la policía, le pide al guardia que liberaron que les diga todo lo que vio. En el banco, los atracadores hablan con los rehenes cuando de repente se escuchan pasos en el techo. Al mismo tiempo, Mario recibe una llamada de Miguel al teléfono del guardia. El hombre se presenta como el negociador de la policía y Mario se queda helado. La escena vuelve al pasado, en donde vemos que Mario asumió el rol de negociador. El hombre se había preparado perfectamente para este escenario, leyendo el propio libro de negociación de la policía, e incluso se apuntó a clases de actuación. Volviendo al presente, Mario exige a Miguel que saque a sus agentes del techo o matará a todos los civiles. El negociador acepta, pero coloca a dos francotiradores en el edificio de enfrente. Para ganar tiempo, Mario pide hablar con el fiscal del distrito y Miguel accede pero le dice que tardará una hora en llegar. Al grupo esto le viene perfecto y aprovechan el tiempo para seguir abriendo las taquillas. Mientras tanto, la policía evalúa la situación para ver cómo actuar, pero piensan que los tienen acorralados y como hay muchos rehenes involucrados deciden no entrar. Al rato, Miguel llama nuevamente a Mario y le propone que se rindan. Les dice que aún no han herido a nadie, por lo que con ayuda de un buen abogado podrían salir con una condena leve. Mario contesta que lo hablará con los demás, pero lo único que hacen es seguir abriendo taquillas. De pronto, el teléfono de un rehén comienza a sonar. Una señora mayor pide disculpas y dice que es suyo, explicando que hoy es su cumpleaños. Mario y Debausa rápidamente toman un alfajor y le ponen una cerilla encima y todos le cantan el cumpleaños feliz. Los francotiradores no pueden creer lo que están viendo y la banda libera a la anciana como regalo. Luego, Mario se pone al descubierto frente a la ventana y le dice a Miguel que solo se entregará si el fiscal le garantiza una condena leve. Sin embargo, lo único que Mario quería es ver si la policía estaba dispuesta a dispararle. Cuando el fiscal llega al lugar, Miguel llama a Mario para que pueda hablar con él, pero entonces Mario comienza a insultar al fiscal, mintiendo con que él le había dado la condena más alta en un caso anterior. Mario entonces exige hablar con su abogado, pero cuando el negociador le pide su número de teléfono, el delincuente le da el teléfono de un rehén. El fiscal llama, pero Mario cambia la voz y habla con el fiscal haciéndose pasar por abogado, con lo que consigue más tiempo para sus amigos. Al terminar de robar, el grupo pone en marcha la última etapa y Mario dice que se van a entregar, pero que antes quieren comer pizzas. Esto les dará el tiempo suficiente para escapar, por lo que Fernando y los otros comienzan a tirar el dinero robado por el túnel. En ese momento, Miguel llama a Mario, pero el teléfono está apagado. El negociador tiene un mal presentimiento y pronto ve la tapa de la alcantarilla, descubriendo el verdadero plan de los delincuentes. Luego de cargar todo el dinero en los botes inflables, Fernando deja las armas que usaron en el suelo, frente a la bóveda. De vuelta en el pasado, se revela que las armas usadas en el atraco son en verdad réplicas de juguete, ya que ellos no tenían intención de lastimar a nadie y servirían para que les bajen la condena en caso de que los atrapen. De vuelta en el presente, Fernando y Mario son los últimos en bajar por el túnel, escondiendo el boquete con el armario. Los rehenes se ponen de pie y comienzan a llamar por teléfono, y la policía se da cuenta que han escapado, por lo que es hora de entrar. Un equipo entra por la puerta principal, mientras que otro avanza por las alcantarillas. Sin embargo, el grupo lo tenía todo calculado y habían construido una represa para elevar el nivel del agua y poder escapar rápidamente a contracorriente en los botes. Finalmente, el negociador encuentra el boquete, pero una granada bloquea la entrada. Cuando descubren que todas las armas son falsas bajan por el túnel, pero ya es demasiado tarde. Los delincuentes tenían una escalera y un vehículo de huida preparado, en donde cargan todo lo robado y huyen del lugar. En casa de Alberto, el grupo se sienta frente al dinero, incrédulos de lo que acaban de hacer. Ellos secan el dinero mojado y lo reparten, y durante varios meses disfrutan de la mejor vida, hasta que un día la esposa de Alberto lo encuentra engañándola. Despechada, la mujer denuncia a su esposo con la policía, revelando que él es uno de los que robó el banco Río. La policía encuentra parte del dinero en su casa y Fernando es arrestado. Con el pasar de los días, la mayoría de los ladrones han sido descubiertos y detenidos uno por uno. La película avanza siete meses al futuro, en donde vemos a Fernando salir de la cárcel, que es recibido por Mario en su coche. Se revela entonces que sus condenas fueron muy cortas, ya que usaron armas de juguete y no lastimaron a nadie. Además, el banco estimó que guardaban unos 25 millones de dólares en las taquillas, entre joyas y efectivo, pero la policía solo recuperó una pequeña parte de todo lo robado. Sin embargo, como no había registros oficiales por parte del banco, la fiscalía no pudo presentar más cargos contra los delincuentes, que quedaron en libertad y con todo el dinero robado tras una corta estadía en la cárcel. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.